Pábulo de centella, eso Seguridad, sabido de El Código Verde Seguridad, Tony, Sarapa Noche, tú que comprendes Y tristeza, y también mi soledad Ah, dime, ahora te creías En un tiempo, que me amaba a llamarte un recuerdo Lo dejo yo y no puedo olvidar Que me amaba a llamarte un recuerdo Lo dejo yo y no puedo olvidar Olvida, como a la mañana en la mañana Sonreírte sin vida, se alegró Como a la mañana en la mañana Sonreírte sin vida, se alegró Y con cariño para Manolito Cicha En el rico Trujillo Hice para mí, mi primer amor Por eso no sé, no te olvidaré Por eso no sé, no te olvidaré Por eso no sé, no te olvidaré Yo saludo para las partidas Para Gabito Yolanda y para Josely Para mis hermanos Trujillanos Que están purgando pandenas en el Penal del Milagro Penal del Milagro Salud para la gata, Florencia de Bona La gata que no quiere decir su nombre El verde Aperdí la fe de la esperanza Sin saber cómo me encontré En la triste selva y lloré Buscándome en la paz En la triste selva y lloré Buscándome en la paz Hay un grito al mundo, mi vida En la triste selva y lloré Injusticia yo me pido Me culparon de un delito Sin haberlo yo cometido Me culparon de un delito Sin haberlo yo cometido Para Pinocho Pinocho En el Pabellón 6 Penal del Milagro El Melorna Soy el aquí Salud, salud El Melorna, salud ¡Uh! Me encuentro decepcionado Porque mi padre supo Me encuentro decepcionado Porque mi padre supo Acá está noche a mí Porque eres tan vecino Acá está noche a mí Porque eres tan vecino Para los boyas Los boyas Quienerito cometido A la verdad se subida Quienerito cometido A la verdad se subida Si amar es con él Tanto es un pecado Si amar es con él Tanto es un pecado El nombre de la ley Se concede Divorción A la región De la región ¡Uh! ¡Gio! Finalmente ya nos emocionó Conseguiste el dolor de la verdad Que pedí Te pedí A te olvides Tener la mente Ya no eres A te lo Viste a mí Adorarte Tanto tiempo Sin embargo No me comprendí Ese amor Que te ofrecía Sin ser Únimo Te prometí Si ninguno es suelo, eso es nada Así me dejo Compañera mía, el tiempo me la soncargará Buscarte sin arrepentir Para los hotis de la curva Papeles, son solo papeles No solo son contando la vida Firmando y no sonar En la cama de nuestro matrimonio Tú me pides que te olvide Que me dé mi libertad Arróname por sentar Eres siete de la verdad Si no quiero regresar Es por culpa de los dos Que no quiero ser en la luz No quiero mi libertad Saludos para las bandidas Para Carito, Jonathan y para Jocelyn Cerritos para Jocelyn Y su mamá va a desarrubar Para producciones Miguelito La gente de penal hace uno Dario Alonso Chido Chido Ok